Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Bueno, ya me lo confusieron bien. A ver, vamos, no escuches con el dedo. Pero mira, de aquí para acá te confunden con boca. No, no, acá también, acá también. Y aquí, tranquilo. Acá también, aquí también. No estoy bien. No, 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 pero no se preocupe, chicos. No pasa nada. Vamos a ayudarlo con el dedo. ¿Liño? No está. Vamos a ver. Muy bien. Todos sabemos cómo nos venimos. Y miren, la mujer va a quedar con ciertas características de estos hermosos ejemplares. Así es. La primera, chicos, muy sencilla. Son sus orejitas. Las de un nuevo marido, chicos. Se alcanza a ver así, se lista. Así es. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Quién dijo que no? Sí. ¿Quién dijo que no? Sí. ¿Quién dijo que no? Interesante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos tenéis de hacer un المón de los pájaros! ¿Quién dijo que no? No. ¡Y, viernes de Esta es una de las más importantes, así es, la más importante es, si se quieren de la bolilla, eh, porque yo no soy marino, es muchísimo, niños, es muchísimo, pero muchísimo más guapo que una poca. Gracias, sí. 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 ¡Ahhh! Juan, alerta roja ¿Es acá? Pues alerta roja Juan ¿Por qué? ¿No sabes por qué Juan? Es que es su primer día chico Y creo que último Pero no se preocupe bien Cuando decimos alerta roja